RELATOS PARANORMALES COOFICIAL Todo era nuevo y extraño para mí. Tenía pocos meses que había regresado de Estados Unidos, del famoso sueño americano. Y después de estar sin empleo durante un largo tiempo, acepté por necesidad trabajar como guardia de seguridad cuidando un viejo cementerio, donde viví una gran cantidad de situaciones paranormales. Y esta que les voy a contar, no tiene lógica alguna. Al ingresar a este trabajo, rápidamente me adapté al lugar, al grado que siempre me preguntaban mis compañeros el por qué no sentía miedo cuando hacía mis recorridos por las tumbas, crematorios y áreas de la morgue. Pero especialmente en altas horas de la madrugada, en un lugar que tenía por nombre el Cementerio de Ataúdes. Pero, ¿qué cosa era ese cementerio del que hablo? En específico, era una bodega donde terminaban los cientos de ataúdes o cajas de muerto que desenterraban de sus tumbas. Por supuesto, algunas de estas viejas cajas aún poseían manchas de sangre y líquidos de embalsamiento, huesos o restos de tejidos disecados que podrían ser infecciosos. Este trabajo era realizado por el personal del cementerio que se dedicaba a darle mantenimiento al lugar. Y he de mencionar que en más de una ocasión, me tocó ver cómo llegaron a olvidar algún hueso de muerto tirado entre las tumbas. En pocas palabras, solo retiraban los restos de las tumbas de los familiares que no cubrían sus cuotas o no renovaban el contrato. Pero lo que quiero contarles es un evento paranormal que no tiene precedentes y que jamás conté por lo delicado y difícil de creer. Cuando esto me sucedió, apenas estaba por cumplir tres meses como guardia privado en el cementerio y muchas cosas eran desconocidas para mí. Ese día era un viernes por la noche con un ambiente frío. Me encontraba haciendo mi turno de guardia, que comprendía de las 2 de la madrugada a las 6 de la mañana para amanecer un día sábado. Recuerdo que algunas personas se encontraban velando a un familiar en una sala y de igual forma habían solicitado el servicio funerario. Mientras tanto, yo me encontraba en la caseta prestando atención a mis funciones en compañía de otro guardia, cuando de forma inesperada se acercó a nosotros una persona que estaba en el funeral. Por un segundo pensé que pediría ayuda o algo similar. En vez de eso, me habló de una manera fría y con mucha seriedad. Me dijo algo que me tomó por sorpresa y hasta cierto punto como broma. Comentó cuánto le cobraba por darle permiso de dormir dentro de un ataúd por una hora. La verdad no comprendí bien su pregunta. De inmediato imaginé que me estaba jugando una broma de mal gusto y no pude evitar hacer una pequeña sonrisa. Aquel señor, al percatarse de mi comportamiento, volvió a realizar la misma pregunta, pero en esta ocasión en un tono duro y directo, al punto de sentir que sus palabras eran en serio. Mire oficial, con todo respeto, para nada menosprecio su trabajo de guardia, donde imagino que no gana mucho y creo que para usted un ingreso extra de dos mil pesos no le vendría nada mal. Sabe algo, hoy es un día ideal con un horario perfecto para llevar a cabo algo que necesito. Solo me hace falta un último ingrediente para eso. Si me hace el gran favor, requiero que me lleve a donde se encuentran las viejas cajas de muerto para que me facilite una, de preferencia una que pueda usar para meterme. No me importa mucho las condiciones en las que esté, lo que me interesa es que mi prenda, un hueso de muerto entregado en el rayamiento de los santeros como poder de sabiduría, entable una comunicación con el plano espiritual del muerto que está sin trascender y alguna vez ocupó este espacio. Al escuchar las palabras de aquel hombre, la verdad no sabía exactamente a qué se refería y mucho menos de qué muerto hablaba, así que no me adentré en detalles. Para mí era un demente que ofrecía una jugosa cantidad de dinero, por tan solo acudir al viejo cementerio de ataúdes, sacar uno que estuviera en buenas condiciones, para colocarlo cerca de alguna tumba y cuidar al señor por una hora, en lo que terminaba su propósito o tabú, sin que nadie o nada lo molestara. Seré honesto, si necesitaba mucho el dinero, ya que el pobre salario de guardia que recibía, no alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Además que el poco tiempo que tenía trabajando en el cementerio, aún no tenía ingresos extras. No sabía de dónde mis compañeros del otro turno, sacaban ingresos y ahora era el momento indicado para saberlo. Por tal motivo acepté en ayudar a ese desconocido. Después de recibir el dinero en mis manos, le pedí a mi compañero que se quedara a resguardar la caseta de vigilancia, en caso de que llegara a la supervisión o si algún embalsamador de la morgue me llegaba a buscar. Y de ser necesario, de inmediato me hablara en clave por radio, para regresar lo más rápido posible. Después de cerrar el trato y de organizar todos los detalles, avancé con el señor hacia el interior de las tumbas, pensando que todo era mentira por su parte, y regresaría al mirar lo tenebroso que se observaba un cementerio a esas horas de la madrugada. Caminamos como un kilómetro entre oscuras tumbas y árboles, en dirección a ese maldito lugar, llamado el cementerio de ataúdes, el cual ya conocía de día y por motivos de higiene no visitaba regularmente, ya que posiblemente podría agarrar alguna infección o hasta un mal de aire. Pero al recordar la cantidad de dinero que estaba en juego, olvidé todo en ese momento. Una vez llegamos, decidí dejar afuera al señor, en lo que sacaba un ataúd. Esta bodega de viejas ataúdes siempre estaba abierta. Al ingresar, la oscuridad hacía que este lugar se apreciara enorme, con un toque tenebroso, donde se respiraba un olor a muerte, ya que el líquido que alguna vez le inyectaron a los muertos, penetraba todo el lugar. Mis ojos no terminaban de contabilizar cuántas cajas había en total. Me adentré un poco más y caminé en su interior, tratando de encontrar uno de buena calidad. Tenía conocimiento de que algunos tenían varios años de uso y a pesar de haber permanecido enterrados a más de tres metros bajo tierra. Se puede decir que estaban en buenas condiciones. Después de un par de minutos, por fin encontré el indicado sobre un corredor. Era como si estuviera esperando por mí. Me acerqué y con fuerza empecé a jalar de él para sacarlo. En ese instante, les juro que escuché claramente mi nombre. Por un momento creí que era mi radio de comunicación. Incluso pensé que mi compañero fue a buscarme, descuidando la caseta, cosa que imaginé imposible, ya que él era muy miedoso. Guardé silencio un par de segundos, esperando que mencionaran mi nombre de nuevo, mas no volvió a suceder. En eso, un ligero viento pegó en mi cara, por lo que supuse que posiblemente el aire había provocado tal sonido. Así que haciendo caso omiso, continué con mi labor de seguir arrastrando esa vacía caja de muerto, por casi 40 metros, hasta colocarla frente a una tumba, esperando no ser descubierto. Pero gracias a Dios, no pasó. Cuando aquel señor observó el viejo ataúd, miré un comportamiento extraño en él. Observé, como le preguntó a unas pulseras y collares que traía encima, si aquella ataúd era la indicada. Posteriormente se las acercó al oído, como si estas fueran a darle una respuesta, hasta que finalmente miré un gesto de aprobación, por lo que entendí que todo marchaba bien. De inmediato me acerqué a la vieja caja de muerto, y me dispuse a abrir para que entrara en ella, y se durmiera tal y como lo había solicitado. Cuando por fin logré abrir el ataúd, noté asombrado que aún contenía algunos líquidos que habían emanado del muerto, así como restos de uno que otro pedazo de hueso que ahí se olvidaron. A toda prisa me dispuse a limpiar, pero antes de poder hacerlo, este señor me tomó la mano, impidiendo que limpiara la caja. Posteriormente me dijo algunas palabras que no olvidé jamás. Por favor, deténgase, no toque la caja por dentro, así déjela tal y como la dejó el muerto al desocuparla. Esa es la intención, ocupar por completo el envase que dejó su ocupante, así como alimentar a mi muerto de su energía, sabiduría y esencia de ese espíritu, que ya pude observar que está aquí entre nosotros. Pactaré con él para liberarlo, pero antes estará bajo mi servicio, para después de un tiempo dejarlo en paz, ya que en eso consiste todo mi trabajo, señor oficial. Al escuchar sus palabras me quedé atónito, y no pregunté nada al respecto. Totalmente incrédulo, miré cómo este loco se metió dentro de la caja de muerto y la cerró por completo. Me sentía raro y confundido, era extraña esta situación, aunque al final de cuentas solo sería una hora cuidándolo y había dinero de por medio. Sin tener otra alternativa, esperé a un lado a que pasara esa hora. Miraba constantemente la hora, no sé si era mi percepción, pero cada vez se me hacía más lento el tiempo. No recuerdo si ya había pasado la primera media hora, cuando escuché a varios metros, cómo platicaban dos voces que para nada me eran conocidas. Para mi mala suerte, había olvidado la lámpara, así que intenté mirar entre las tumbas cercanas, si se hallaba alguna persona. No obstante, estaba demasiado oscuro y no podía ver claramente nada. Justo en ese momento miré de reojo pasar a una silueta negra por entre las tumbas. Imaginé que era alguna persona de las muchas que estaban velando esa noche a su difunto, o una persona con otras intenciones. La curiosidad fue tan grande, que tomé la decisión de alcanzar a esa persona que se encontraba entre las tumbas. Pero antes de siquiera poder dar un paso, de nueva cuenta escuché ese par de voces. Esta vez me percaté de dónde venían, y esto hizo que me diera un escalofrío, por el miedo tan grande que sentí. Esas voces venían de la caja del muerto que estaba bajo mi cuidado. Me costaba creer que hubiera dos personas en su interior, las cuales peleaban con insistencia, y se decían infinidad de cosas. Mi terror aumentó, cuando la caja comenzó a sacudirse bruscamente para todos lados. A pesar de este evento, lo primero que imaginé es que el señor se había quedado sin oxígeno, y por esa razón se movía bruscamente, tratando de llamar mi atención. Pero al momento de querer abrir la caja en su auxilio, una de las voces volvió a manifestarse. Por lo poco que pude entender, reclamaba el alma del otro, al mismo tiempo que la segunda voz dentro del ataúd se oponía a dársela, y casi de inmediato, de nuevo tuvieron un enfrentamiento a golpes. En ese momento me asusté demasiado, era imposible que pasara esto, y para ser coherentes, como diablos cabían dos personas en ese ataúd. Mi mente me decía que la abriera, y no me quedara con la duda. Por otro lado, algo me indicaba que al hacerlo, el señor se enojaría conmigo por interrumpir su trabajo, pero mi temor era que estuviera ya sin oxígeno. De nuevo esa maldita caja de muerto volvió a moverse, y ahora salían quejidos, llantos y toda clase de insultos. Miré mi reloj desesperado, contaba los minutos para que se cumpliera la hora acordada, y que el señor al salir, me diera una explicación. Este evento siguió, hasta que el reloj marcó las 4 o 6 de la madrugada. No soporté más la situación, sabía que había transcurrido más tiempo del acordado, así que era momento de correr al señor. En ese instante el ataúd dejó de moverse. Con cautela me acerqué, y comencé a golpear levemente la caja, esperando una respuesta, pero fue inútil. Algo dentro de mí me hizo querer arrastrar esa caja, y al hacerlo, fue que pude comprobar que pesaba demasiado. Efectivamente, era como si en su interior tuviera dos personas. No tenía lógica, y más porque en ningún momento me alejé del ataúd, como para decir que alguien más hubiera entrado. No lo pensé más, y como pude abrir la caja, les juro que era imposible lo que aprecié. Comprobé que adentro no había absolutamente nadie. Me pregunté aterrado, ¿cómo diablos el señor había salido? Sabía que en ningún momento me dormí, o aparté como para no darme cuenta que saliera. Asustado corrí entre las tumbas, volteé para todos lados, pero ahí no había nada, ni siquiera huellas o pisadas, que me indicara por dónde había salido. Traté de tranquilizarme un poco, mi corazón latía fuertemente por el susto tan grande del que fui testigo. Una vez recuperé el aliento, me di cuenta que ya me había tardado más de la cuenta. Por tal motivo me dispuse a regresar el ataúd a la bodega, solo que ahora sorpresivamente pesaba demasiado, tanto que no alcanzaba a moverlo. Creí que todo lo que estaba pasando era factor de mis miedos y ansiedad. Como no pude regresar el ataúd a la bodega, la dejé botada y acudí a toda prisa por mi compañero para pedirle ayuda y entre ambos dejarla en aquella bodega. Les aseguro que cuando venía ya de regreso con mi compañero, el camino se me hizo eterno, hasta que gracias a Dios, logramos llegar al lugar exacto donde quedó el ataúd. Fue entonces que sucedió otro evento que me dejó aún más desconcertado. En aquel lugar donde boté la caja, no había nada. En cambio, se apreciaban huellas en el piso y señas de que la caja había sido arrastrada. Ahora mi pregunta era por quién y para qué. Le pedí al guardia que me ayudara a buscarla, debido a que si algún trabajador del cementerio la llegaba a mirar fuera de su lugar, se me armaría un serio problema. Buscamos sin éxito durante varios minutos, hasta que se me ocurrió decirle que echáramos un vistazo al interior del cementerio de ataúdes. Con temor caminamos hacia aquella bodega. Al llegar a la entrada, mi compañero se negó a entrar conmigo, tenía un gran miedo. Así que decidido, empecé a caminar hacia la puerta de la bodega. Pero antes de poder entrar, mi compañero me dijo aterrado que nos fuéramos ya de ese lugar, ya que él había sido testigo de cómo aquel hombre escondió el ataúd sin que yo me diera cuenta. Antes de preguntarle más detalles, se escucharon llantos dentro de la bodega y de la nada, la puerta se cerró delante de mí de una manera brusca, dando la sensación de que no era bienvenido. Eso era impresionante, sin explicación lógica alguna. Lo peor vino después de que le conté a mi compañero a detalle de cómo pasaron las cosas. Al terminar de escucharme, pude notar como un terror lo embargó por completo, al punto de comenzar a temblar y posteriormente a correr despavorido por entre las tumbas como un loco. Mientras tanto, yo traté de calmarme. No quería que el miedo me gobernara y pudiera sucederme algo. Así que caminé de regreso a la caseta de vigilancia. Cuando por fin llegué, mi compañero ya había despertado a otro par de guardias para que le abrieran el área de un mausoleo que era nuestro dormitorio y poder tomar sus cosas y salir de ahí cuanto antes. Meses después me comentaron que el señor al que dejé dormir en esa caja de muerto trabajaba con energías oscuras. Esa noche el espíritu que tenía bajo su poder liberó una batalla para adueñarse de un alma de ese cementerio y ponerlo a trabajar bajo su mandato. Esta fue una de las tantas noches paranormales que viví dentro de este cementerio. Tuve varias experiencias que pueden resultar increíbles. ¿Qué tal amigos cómo están? Es un gusto saludarlos. Espero esta historia haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita. Les dejo otros videos por aquí para que los disfruten. Si tienen una historia, recuerden que en la descripción del video encontrarán los enlaces de contacto. Les relato su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.